Vamos a ver, tenemos la parte de los ejemplos, ¿no? Un último ejemplo en el cual teníamos la forma explicativa, por ejemplo, ¿Qué pasó? Entre paréntesis, ¿no? Te veo un poco sorprendido, o te veo un poco conmovido. Tenemos aquí la respuesta de la persona, Neko ga shindandes. Es que mi gato falleció, mi gato murió. Entonces, entre paréntesis, lo que se sobreentiende con la estructura, eso debería explicar cómo me veo hoy día, ¿no? Si me ves bastante, ¿no? Cabizbajo, es probablemente por eso, ¿vale? Entonces, retomando el punto principal que estábamos viendo el día de ayer, la parte de NDEZ como forma de explicación, como forma de justificación de algo, tenemos los dos elementos que habíamos visto, ¿no? El elemento que es explícito, es decir, el hecho tal cual, mientras que hay un elemento implícito que suele ser lo que se deja entender con la respuesta, ¿vale? Entonces, eso es lo que, digamos, intento que ustedes comprendan por ahora, ¿no? Hay un elemento que siempre va a ser explícito, es lo que uno dice, pero otro elemento que es implícito, que es la suposición, ¿vale? Sí, profe, le puedo dar como mi, bueno, no de mi definición, varias, este, como ideas para ver si lo entendí bien. Sí, adelante. Bueno, le puse, en primer lugar, que era como para dar o pedir explicación sobre algo, pero igual lo como cambié, parece como para pedir o para dar justificación o excusarse de algo. Sí. Y el último, este fue el que como que más me costó trabajo, intentando darle forma a todo lo que dijo ayer de la implicidad. Sí. De la tanto tuyo como el de los demás, dije, sirve para dar a entender intenciones implícitas tuyas o para interpretar las intenciones implícitas de alguien más. O sea, cuando tú y usted, pues bueno, lo tomé así como de que, cuando dijo de que quiero ir al baño, y tú estás así como que agarrándote la vejiga y así de que, ah, quiero ir al baño, pero no le dices a tu amigo que dónde está el baño. Ahí el amigo está interpretando lo que tú estás dando a interpretar. O sea, como que das a entender tu intención implícita intentando, bueno, expresando que te estás agarrando la vejiga y tu amigo interpreta tu intención que estás agarrándote la vejiga y te dice, no, pues quieres ir al baño. Y les pones, sí, 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 amor, dime dónde está. Exacto. Eso vendría a ser algo implícito, ¿no? Exacto. Sí, está bastante bien, de hecho, lo que has dicho. Así es. Es algo muy implícito, ¿no? Entonces, no se dice casi nada, pero se sobreentiende. Es como prácticamente una especie de conversación telepática entre dos personas, ¿no? O conversación un poco más gestual, de repente, ¿no? Entonces, van por allí. Porque lo que se dice es que se quiere ir al baño, ¿no? Ya la otra persona capaz intuye por el modo en cómo me muevo, por la mirada que le hago, qué sé yo, por alguna situación de que yo necesito saber dónde está, ¿no? No solamente que quiero ir al baño, sino que necesito saber, tengo que ir, dime dónde está, ¿no? Entonces, va un poco por allí la parte de la intuición. Sí. Las primeras dos, las primeras dos se las dije de como para justificarse de algo, fue como de cuando te preguntan, ¿no? ¿Por qué llegas tarde? Y te piden una explicación, ¿no? Sale, ¿por qué llegaste tarde un des? Y tú le respondes, no, pues llegué tarde por lo del autobús, el un des, ¿no? Sí. Y para justificarse de que, por ejemplo, tu novia te invita o una amiga te invita al cine, pero tú estás ocupado o simplemente no quieres ir, te justificas, ¿no? No, pues es que tengo mucha tarea. Lo saqué de esos tres ejemplos que usted nos dio. Sí, exacto. Es que justamente así funciona esta forma explicativa. Así funciona, es, digamos, muy, muy usada en este sentido, ¿no? Es como que, también para decir cosas muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a uno de estos restaurantes de All You Can Eat. No sé si hay muchos, bueno, no he visto muchos en México, pero, por ejemplo, sé que son muy, muy famosos, por ejemplo, en Japón, ¿no? Estos restaurantes hechos para, pagas una tarifa y comes todo lo que puedas. De hecho, ahí viene el nombre en inglés. Entonces, ahora, si vas a uno de esos restaurantes, ¿no? Y después de haber comido mucho, alguien te mira que estás así, ¿no? Como que ya no puedes más. Y te pregunta, ¿no? ¿Dos tandeska? No, es algo obvio, ¿no? Si te pregunta, ¿qué pasa? Es obvio que uno está muy lleno, entonces, ¿no? Ahí, en ese caso, la forma explicativa vendría siendo como para decir algo muy obvio. O sea, dirían a... Taxantabetandes. Taxantabetandes. No, entonces, ahí como para decir, como en español lo podríamos traducir esa respuesta, ¿no ves que he comido mucho? O sea, es obvio, ¿no? O sea, va tomando un poco más de forma, ¿no? Justamente a través del contexto, el tono también en el que se dice, pero siempre, siempre tiene algo sobreentendido. Siempre tiene algo implícito que la otra persona intuye, ¿no? Entonces, en este caso, dos tandeska es ¿qué pasa? Taxantabetandes comimucho, entre paréntesis, por eso me ves que estoy a punto de reventar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, es un poco, es bastante así, ¿no? La parte explicativa. Ah, ok. Vale. Entonces, no estoy tan perdido. No, 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 no. De hecho, sí. Hasta el cual lo has escrito. Ah, bueno. Eso. Para anotarlo en mi libre. Gracias. Ajá. De nada. Y hay una última situación, ¿no? Que también vamos a utilizar un desk para añadir un comentario de lo que se acaba de decir. Por ejemplo, aquí dice, Totemo ikyokasho desu ne. Totemo ikyokasho desu ne. Es un excelente libro, ¿no? El que, sobreentendido, el que estás usando. Totemo ikyokasho desu ne. La otra persona añade un comentario a eso y dice, Eh, Watashi no Daigakuno sensei ga kaitan desu. Claro que sí, o sí. Profesores de mi universidad lo escribieron. Entre paréntesis para tu información. ¿No? Para que sepas, por ejemplo. Entonces, aquí la forma un desk no da del todo una explicación, sino que la utilizamos un poco como para dejar entender, como para dar una información nueva a lo que se acaba de decir. O, por ejemplo, en una situación de que, digamos, no sé, vamos a ver, para decir algo como esta canción me gusta, esta canción es bonita, ¿no? ¿Cómo se dice canción en japonés? Uta. Uta desu ne. Entonces, esta canción es bonita, ¿no? Konoru utawa i desu ne. Esta canción está bien, está bonita. I desu ne. Entonces, tú dices, eh, eh, no sé, un grupo, eh, qué sé yo. Luis Miguel Nouta. Nouta des. Nouta nandes. Se me va a decir. Luis Miguel Nouta nandes. Es una canción de Luis Miguel. Entre paréntesis para que sepas, para tu información. Es algo nuevo. No es una explicación, pero es algo nuevo. Entonces, lo podemos marcar con la estructura explicativa, Ndes, para indicar eso, ¿no? Para dejar esa sensación, ¿no? De dar algo extra a lo que se acaba de comentar. No sé si me dejo entender. Hi. Sí. Sería como que estás, este, diciéndole tu comentario acerca de lo que dijo. No necesariamente. Simplemente tú retomas el punto de la otra persona, lo que ha dicho la persona, para añadir algo. No para comentar de lo que se ha dicho, sino simplemente para añadir algo más. ¿No? Para dar un detalle extra. Para dar detalles extra a lo que se dijo anteriormente. Exactamente, ¿no? Para añadir un comentario extra, un detalle extra. O sea, justamente en el ejemplo de la canción, ¿no? Si alguien te dice, ¿no? Ah, qué bonita canción. Y tú añades, ah, es una canción de Luis Miguel. Para que veas, ¿no? Para que sepas. Capaz no sabías, no sé. Entonces, eso en español lo diríamos de cierta forma. En japonés lo podemos decir con la forma explicativa. Ese dato nuevo. Les estarías como explicando de quién es, ¿no? O sea, les estás explicando que la canción es bonita. Semánticamente, o sea, usar la forma explicativa, pues siempre justamente se llama explicativa, ¿no? Por la parte de que debería explicar algo. Pero en teoría es así. En práctica es simplemente añadir algo extra. Solo que con esa forma es como para dar un cierto, una cierta carga, un cierto peso de información nueva. ¿Ok? Pero está claramente dentro de toda la categoría de explicación. Ah, vale. Sí, ya, sí quedamos claros. Sí, gracias. Ok. De nada. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Bien. Vamos entonces a ver unos ejercicios. ¿Vale? Dice aquí. Te encuentras en las siguientes situaciones. Explica usando ndes como en el ejemplo. El ejemplo es... Atamagaitaydes. La pregunta... ¿Qué pasa? Respuesta... Atamagaitaydes. N-des. Lo decimos, el ejemplo, lo transformamos en una frase explicativa. ¿Qué pasa? Me duele la cabeza. Entre paréntesis se sobreentiende, ¿no? Por eso me ves así, por eso necesito ayuda, o tal cosa. Que uno puede intuir de acuerdo al contexto en el cual se diga. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Profe, antes de comenzar, ¿le puedo decir un ejemplo para ver si está bien? Sí. Adelante. Bueno, es en español. Pero así que, por ejemplo, ves a tu hermana vestida de la escuela. Si tú le preguntas, ¿vas a la escuela igual tendría que ser como ndesca? Porque estás entendiendo como la intención de que ella tiene que ir a la escuela por la forma en que está vestida. Igual se podría entender. Sí, podrías. De hecho, podrías. Pero ahí con el ndesca es como que está solicitándole alguna información que, no sé, algo extra. O sea, ¿no? Gakoni kitandek. Perdón. Gakoni. Déjame pensar cómo quedaría mejor. Porque. Podría simplemente utilizar la forma presente, ¿no? Gakoni kundesca. Gakoni kundesca. ¿No? Estás yendo, vas a la escuela. Y la otra persona te podría responder, por ejemplo, no sé, es qué es la ceremonia de tal lugar. Porque si, por ejemplo, si tú preguntas eso y es un domingo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí está claro, está claro lo que está raro. Entonces, como que le pedimos explicación. Entonces, la forma explicativa con la pregunta, con la partícula, está mucho, muy bien usada en ese contexto. No, claramente la persona te respondería, no es que hay, no sé, una, un evento, no sé, hay inauguración de algo, hay no sé qué, algo que te comente. No, en ese caso sí estaría, estaría bien, bien, bien hecho. Sí, 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 la entiendo, porque bueno, yo iba a una escuela católica y cuando nos tocaban misas y así, en fines de semana, nos hacían ponernos el uniforme y ahí íbamos en uniforme un sábado o un domingo. Te comprendo, porque yo no solamente iba a una escuela católica, sino que también la escuela era para hijos de policías de Perú. Entonces, era la rigidez de la, de la, de los policías mezclado con la religión, ¿no? Porque en, no sé si en México también, pero en Perú la, es la santa, que es la patrona de la policía, es Santa Rosa de Lima, ¿no? Que es al mismo también patrona de Filipinas y de otros países. No sé si la celebran también en México, pero es este, es muy importante para la policía en Perú. Entonces, como que cada colegio exclusivo para hijos de policías allá, es como que siempre es muy, muy religioso. Entonces, te comprendo perfectamente lo que acabas de decir. Sí. Bien, vamos a intentar hacer la número uno, ¿vale? La pregunta siempre es, ¿dosh tan desu ka? ¿no? ¿Qué pasa? Y en la número uno tenemos, ¿kare kara denwa ga arimashita? A ver, antes de ver la forma explicativa aquí, ¿qué significa esta frase? Dice, el, le llegó a una llamada de él. Exacto, exacto, ¿no? Llegó a una llamada de él, ¿no? Pero este, él, este kare, el pronombre kare en este contexto, digamos así, sentimental, significa novio. Entonces, como recibí, o llegó una llamada de mi novio, por así decirlo, ¿vale? Sí. Entonces, yo veo a alguien muy contento, o contenta, o contente, y decimos, ¿dosh tan desu ka? Kare kara denwa ga a attan desu. Sí, 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 kare kara denwa ga a attan desu. Es que recibí una llamada de mi novio. Ahí, ¿y desu? Ni ban, ¿dosh tan desu ka? Tenemos aquí,ちょっと待って. La frase dice, ure zento o mora imashita. Ure zento o mora imashita. ¿Qué significa? Recibe un regalo. Perfecto, recibe un regalo. ¿Cómo vamos a responder, entonces? Aldo shitan desu ka? Ure zento o mora imashita. Mora imashita. Está el pasado, ¿no? ¿Cuál es la serie de forma corta pasada? Es morau, es presente morau, morata. Morata, ¿no? No, morata, morata. Porque el verbo es morau, ¿no? Moratandes. Sodesne. Por el zento, moratandes. Es que recibí un regalo, ¿no? Y entre paréntesis puede ser, y no me lo esperaba. O de una persona especial, no sé. Por eso me ves contento o contenta. ¿Vale? Sanban. Doshtan desu ka? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ashita wa Yasumi desu. Ashita wa Yasumi desu. Yasumi es un sustantivo. Yasumi nan desu. Es que mañana son vacaciones. O mañana es mi día libre, por ejemplo. Entonces, capaz por eso estoy así relajado y feliz. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Hasta aquí se va? ¿Hasta aquí se va? Vamos a continuar. 4番. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la forma corta de deshita? ¿Data? ¿Data? Perfecto. Entonces... ¿Y luego? Entonces, si vemos acá a una persona que llega con un pastel en la mano, ¿no? Toda feliz, todo contento. Entonces, preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Aquí no es tan joven? Es que ayer fue mi cumpleaños. Entre paréntesis, por eso te traigo un pedazo de pastel. ¿Se entiende? Sí. Tenemos aquí... Estos son ustedes. Ustedes, después de haber hecho el examen N5, al terminar el N5 en Marquesa, van bien felices, postulan, dan su examen, salen felices y yo los veo y les pregunto. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cómo me responde? ¿Tesuto ga... Tesuto ga... Tesuto ga... Muzukashiku nakatandes. Exacto. No es que el examen estuvo... No estuvo difícil. Tesuto ga... Muzukashiku nakatandes. Entre paréntesis, entonces estoy seguro que lo he superado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que se intuye, ¿vale? Sí. Número seis. Tesuto ga... Tisto ga... Tочно,ndo ga yetuai desu. ¿Nodo gaいたi desu? ¿Dosப konias? ¿Y qué significa? ¿Dónde ven los dientes? La garganta. La garganta. Ah. Nodo es. Se veía que se agarrara la boca y dije, ah. No, está como que señalando ahí la garganta, ¿no? Pero es este... Nodo. ¿Hasta aquí todo claro? Yo nada más, una duda en la primera, profe. En la primera diapositiva que mandó. ¿La puede cambiar? Sí. ¿Esta? Ajá, en denwa ga arimas. No se supone que... Bueno, recibió... Dijo que recibió una llamada, ¿no? No, recibir llamada era denwa ga kakete kuru. Sí, denwa o kakeru significa llamar por teléfono. Ah, kakeru. En el sentido de recibir una llamada, no es, digamos, no se utiliza kakeru porque kakeru es tal cual, ¿no? Utilizar el teléfono para realizar una llamada, ¿no? En ese sentido. Está bien con arimashta porque lo que damos a entender es que llegó una llamada, hay una llamada, ¿no? De hubo, perdón, una llamada del novio, ¿no? Entonces, en ese caso, el significado va más por esa otra línea, ¿no? Por eso se utiliza arimashta. Sí, bueno, no termina en kakeru, termina en kakate, o sea, kakate kuru, kuru de venir, o sea, venir una llamada de alguien, ¿no? Es como muy, o sea, a ver, existe, existe y seguramente, a ver, déjame pensar, no la he escuchado mucho utilizar, pero, pero existe. Lo que pasa es que es mucho más común, por ejemplo, para las personas decir esto, ¿no? Dengua gaaru, denwa osuru, de repente, denwa o kakeru, porque las formas compuestas, como la que me estás comentando, que es una compuesta con kakeru y kuru, es bastante, un poquito más compleja de pronunciar, o sea, es como que te toma más tiempo, ¿no? Porque justamente tiene más sílabas, y recordemos que el japonés, mientras menos, más vayamos a acortar, es mejor para una conversación más coloquial, ¿vale? Pero lo cual no quiere decir que no exista, existe también, pero preferiblemente utilizar las otras formas más cortas. Entonces, para decir, recibir llamada es denwa gaaru, ¿no? Dengua gaaru, bueno, arimashita. Dengua gaaru, y tal. Es que encontré una página donde te ponían muchas combinaciones de verbo, por ejemplo, el de kate kuru, que es ir a comprar algo y regresar, que lo he escuchado mucho en los animes. Sí, sí, sí. Te voy a comprar algo a la máquina y regreso. Sí, 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 kate kiyo, ¿no? Voy y vengo, sería en español. Entonces, sí, es que son formas compuestas. A ver, con los verbos kuru e iku, tú puedes literal formar cualquier verbo a su vez. No, entonces no es una forma que exista, sino que uno lo combina. Por ejemplo, si yo quiero decir que voy a nadar, ¿no? O yo ir de iku. O yo ir de iku. Voy a nadar. O vengo a nadar. O yo ir de kuru. Por ejemplo, ¿no? La forma entera del primer verbo con la forma infinitiva del segundo. Y ahí formamos un verbo compuesto. Sobre todo con el verbo iku, con el verbo kuru, ¿no? Que son estos verbos que denotan desplazamiento. Entonces, en ese asunto sí se puede. Tú puedes combinar casi todos los verbos. Dependiendo del campo semántico, ¿no? Entonces, uno puede hacerlo cuando sea necesario, completamente necesario decir esa acción. Si no, existen otras estructuras, como en este caso, denwa gaaru. No, para decir, hay una llamada. Denwa gaarimashita. Hubo una llamada. En el sentido de recibí una llamada. Va. ¿Vale? Para anotarlo. Entonces, denwa gaarimashita. Recibí llamada. Hay, hay. Vale, pues. Bien, chicos. ¿Alguna otra duda? Nada. ¿Alguna otra comentario antes de terminar? Vamos a seguir viendo oraciones mañana. Sí, sí, sí. Sí, mañana tenemos todavía otras más. Pero sí les aconsejo que busquen el tema en el Wordbook. En el Wordbook hay más ejercicios, así que por favor búsquenlo allí y pueden ir practicando. ¿Vale? Ok. Sí, ok. Muy bien, chicos. Entonces, yo les aviso, les confirmo luego lo del viernes. Gracias por haberse conectado hoy y nos estamos viendo mañana. Matasta. 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 Gracias.